25 25 y cuánto traen traen bastante para vender un poquito cuántas botellas de agua como una 12 y todas las venden sí y visitan muchas personas ahorita viene mucho turista y ahorita ya han pasado bastante si bastante antes se va a estar lleno ya no bueno entonces por acá vamos a pasar no sé yo no sé el nombre blanquín aquí aquí en blanquín como se llama fíjate que hay un río que se llama la pasión la pasión pero cuando veníamos por eso pasábamos allá pero pasamos no en el río pero ahí pasamos el río se llama la pasión ahí vamos para arriba y vamos a seguir ahí ya estamos ahí el niño que estamos tenemos que regresar un retorno el señor para todo él está retrocediendo está bien bueno se va o se viene y eso es lo que yo estoy viendo porque es que él se estaba orillando allá pero no puede es que como nosotros estamos en bajadita es también si los dos estamos en bajada es que esta vuelta es bien cerrada y por poco desde allá venimos desde abajito a tres minutos dice que está por si vienen a pasear por acá y quieren quedarse cerca de Zemuc aquí ahí estamos a un minuto y pues hay un hotel por ahí para que se estén más cómodos y les quedan más cerca y no caminen mucho ajá y aquí esta vez llegando a Zemuc y llegamos mira dice bienvenidos a Zemuc hoy tengo que ver un cartel de bien chulo aquí aquí es como el parqueo mírenme ahí venden zapatitos de acuáticos y vienen chodones vamos a preguntar ¿qué venden Nene? el 2x5 ¿cuál? el 2x5 de chocolate ¿el chocolate? sí ¿de qué es? ah miren el chocolate es de cardamomo ahorita la vamos a comprar ahorita la vamos a comprar ¿o viste? vayan bueno y pues al final finalmente ya llegamos verdad aquí hace mucho tiempo y ven acompañándome allá está el entrega bajito donde tenemos champén bueno aquí ya vamos con las chicas la que más conoce aquí es Dani Daniela es la que nos viene indicando cosas que nosotros ni en cuenta ¿verdad? porque como ella vino una vez ¿verdad Daniela? sí y pues nosotros nuestra primera vez ya vengo dos veces por todos los lugares que fuimos ajá ya son dos veces solo la única que no he ido no fui y fue mi primera vez fue a la cascada que no era cascada ¿cuál? a Punta de Palma ya a Punta de Palma ya a Punta de Palma tampoco fui no fui ni a Punta de Palma ni a la cascada que no encontramos agua por primera vez esos son dos lugares por primera vez que ya llegué porque a Punta de Palma tampoco había ahí ajá aquí es donde el parqueo hay baños y también está el letrero donde se toma una de las fotos sí ala ahí ahorita vamos a enfocar acá el letrero monumento natural dice que es Mock Champagne ahí estamos miren ahí no dice monumento ahí dice monumento 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 natural donde el río se esconde bajo la tierra dice eh centro de visitantes ahí se puede tomar fotos ve va pues qué calidad bueno ahorita vamos a darle tiempo a Caloi que baje bueno amigos pues estamos ya prácticamente entrando a lo que es el Mock Champagne ahorita ya vamos de a pie aquí estamos a un par de minutos como a 5 minutos para llegar donde están las cuevas y aquí con los chicos ve hola a una nueva aventura una nueva aventura más así es nos espera jajaja hoy compramos zapatitos compramos zapatos sí todas así todas todas jajaja ah bueno vamos a enfocar los zapatos ve vamos a hacer el cambio de cámara por acá ay no se cambió vamos a ver esos son los míos ve pónganse todos así eh ya vámonos vean ah ahí quédense miren compraron sus zapatitos de agua las chicas son los de la Bibi y el mío son iguales este es de Raúl él no es una chica jajaja pero se mezcla entre ellas ah claro jajaja ella no es una chica somos tres hombres somos tres hombres del canal pero hoy solo anda uno jajaja 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 cuidado muchachos porque miren aquí está el barranco vean ya está ya está cuidado ahí bueno este es el recorrido hacia Semukchampé muchas veces un lugar muy bonito espero de que actualmente esté de a huevo también nosotros mientras tanto vamos a continuar acá allá está una sirena vea haber llegado a tu destino diría Waze pero como no somos Waze nosotros decimos hemos llegado a las pozas ya hemos llegado cristalinas jajaja miren se miren de verde y azul por acá podemos bajar ajá y allá adelante también sí fíjate es todo para allá como por donde bajamos por aquí si ah y vemos donde donde se murió el sacerdote en donde se murió el sacerdote en la entrada en la entrada en la entrada de donde pero ahorita voy a contarle a Daniel que aquí es de Charlie ah allá donde se hace hacia el río ajá 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 oh sí pero hace cuánto tiempo se murió hace mucho bueno eso es que ahora está en los barandales de como se llaman de la ah sí ajá es un sacerdote no es un sacerdote de los de la católica es un sacerdote y se fue en el agua oh sí y como aquí ve pasa o sea ahí hay un río entonces Mocar pasa y pues pasa por todo eso aquí porque aquí eh abajo pasa el agua aparte de esa exacto con mucha fuerza va entonces ya nunca lo encontraron oh pero si no sabía yo tiene como túnel abajo el agua ajá o sea esas son unas pozas que se llenan a través de un nacimiento de agua ajá pero el río Cabón Cabón o Cabón algo así eh pasa debajo según dicen verdad buenas permiso va entonces vamos a ir a ver donde Daniela dice entonces aquí si va dejamos aquí las cosas ah se pueden dejar las cosas más allá aquí aquí está bueno ¿en dónde? ¿en dónde? pasar Loli ahí va la pulguita pasar pulguita ok amigos llegamos llegamos a la parte principal de Semuk Champaign estas son las pozas de Semuk Champaign allá se están vallando unas sirenas miren jajaja está bonito todo por acá entonces a ver si miren ya están relajando vamos a seguir por acá entonces amigos por acá dice que se resbaló uno de los pastores 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 la cosa que estaban haciendo un bautizo y él pues estaba dando la charla antes de y pues le voy a ver a ver si le voy a ver a ver si le voy a ver si le voy a ver si le voy a ver como hay otro cuento no no entonces aquí fue aquí fue aquí es donde sale el río y aquí es donde se fue ajá aquí estaba dando como un poquito a menos un poquito un poquito ajá su charla ajá y se fue ah se celebró se celebró la liturgia algo así y se fue y ya no lo logró miren amigos allá es donde sale el río por allá esa es como una chorrera que sale allá y por acá abajo de donde estamos sale el resto del río como ustedes pueden observar no lo miran si y el cuerpo ya nunca más lo cacharon Dani ya no no cacharon el cuerpo pues lo que contaron que ya no que no cacharon el cuerpo es que yo lo escuché de un guía ah de un guía ahí andaba yo del chute pero no era nuestro guía sino que de alguien más pero como se escucha lo que dijo ajá entonces yo me tiré ajá y esas cosas no son seguras también pues no tan bien será mira lo que pasó en aquel país se cortaban aquellos barandales cuando se pierdan ah obviamente ajá pero obviamente no te vas a colgar ajá pero un resbalón bien te lo aguanta el aso es muy fuerte si el aso es muy fuerte bueno amigos pues espero que les haya gustado este video nosotros vamos a seguir aquí a ver en donde nos metemos a bañar ahorita por por el momento jajaja nos vemos en un próximo video chicas adiós adiós